Estoy muy ilusionado, como le he dicho al médico hace un momento, es como un sueño volver a estar aquí, es el sitio donde quiero estar. Sí, he hablado con Brad Oleson antes de cerrarlo todo, con Pau Rivas jugamos juntos en caja laboral. Estoy ilusionado de estar aquí, es como volver a estar con la familia.